Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, sabemos que a nadie le gusta el rechazo, esa sensación de desprecio de alguien que nos gusta mucho o de alguien en quien ya habíamos puesto nuestras esperanzas. Puede ser desalentador, desesperanzador y hasta demoledor. Y sí, en efecto, estilócrata, todos la hemos sufrido al menos una vez en la vida de rechazos. Podrías ser la persona más perfecta de todo el planeta y aún así te enfrentarás al rechazo en algún momento. Así que si sientes algo por alguien y de repente te encuentras sancionado en la temida zona de amigos, empezarás a evaluar cada pequeño aspecto de ti mismo y de tu personalidad para intentar encontrar los motivos por los que te dejó. El famoso ¿Por qué? ¿Por qué? Los hombres y las mujeres reaccionamos de diferente modo al rechazo. Mientras los hombres se quejan por ser desechados y culpan a la mujer por hacer un mal casting, las mujeres se culpan a sí mismas. A nadie le gusta el rechazo, pero es parte del proceso de citas. Así que si nunca te han rechazado, lamentamos decirte que eventualmente te enfrentarás a ello. Sucede como en el motociclismo. Hay quien dice que solo hay dos tipos de motociclistas, quien se ha caído y quien se va a caer. Sin embargo, esto no significa que debas aceptar a cualquier mujer hermosa que se te acerque. Esto traerá muchos más problemas a tu vida que beneficios. A continuación, te presentamos las siete razones por las que debes rechazar más a las mujeres, para que no te arrepientas en el futuro. Presta atención. 1. Desesperación. Ah sí, el innegable aspecto de desesperación que a veces se desprende de una mujer cuando ha pasado demasiado tiempo sin estar en una relación es más que obvio. Estas mujeres tienden a perseguir cualquier cosa y todo lo que tiene pulso, especialmente idiotas y maniquíes. O podría ser que este tipo de chicas nunca hayan estado realmente en una relación y que creen que para sentirse bien consigo mismas necesitan estar en una. Así dirán que sí a cualquier cosa que venga. Y cuando una mujer está desesperada, se nota, especialmente en su presencia en las redes sociales. Fíjate en ellas. Las mujeres desesperadas siempre hablan y lloran sobre cómo no pueden conseguir un hombre o preguntan por qué los hombres no las buscan, si son guapas, tienen buen corazón y todo que ofrecer. Estas mujeres no están realmente interesadas en buscar una relación seria, solo quieren llamar la atención y no serás el único en caer en la trampa. 2. Baja autoestima. La autoestima es algo enorme en una relación y si esa chica especial no la tiene, se nota de inmediato, desde su rostro hasta su personalidad y trato a los demás. Puedes ser increíblemente hermosa, pero si sufre de baja autoestima, debes tener cuidado. Estas mujeres suelen bromear sobre su bajo valor, pero debajo de esas bromas hay una inseguridad que también te puede afectar a ti. Cuando una mujer no puede ser positiva acerca de sí misma, es peligrosa. Una mujer debe sentirse cómoda y aceptarse a sí misma, antes de que pueda dejar entrar a otra persona en sus vidas. Si no es así, buscará fuentes de apoyo para su autoestima en todos los lugares equivocados. Y eso no se acabará cuando empiece una relación contigo. Esta es la razón principal por la que un hombre debería rechazar a una mujer por más hermosa que sea. 3. Demasiada importancia a sus amigos. En cuanto a todos los puntos de esta lista, este en particular, puede llevarse el premio mayor. Por supuesto que nadie puede impedir a nadie tener amigos. Pero, ¿qué sucede cuando esa chica en especial tiene muchos amigos hombres a quienes deshabla todo el tiempo? Si no eres celoso, dirás que no tiene nada de malo. Pero estamos hablando de madurez, de personas que necesitan validarse a ellas o a su vida a través de otras personas todo el tiempo. Una mujer que tiene muchos amigos varones en realidad es una mujer insegura que usa a todos sus amigos para tapar su propia inseguridad psicosexual y vive constantemente criticando su cuerpo, ropa, gustos y actitudes. Necesitan varias opiniones del sexo masculino para sentirse seguras. Esto a la larga no es bueno, ya que cualquier cosa que te hagas mal, la consultará con ellos, y peor aún, te comparará. Además, pueden sentirse demasiado cómodas con ellos, por lo que por triste que suene, ella podría comportarse de la misma manera contigo, tratándote sutilmente como un amigo más. 4. No has superado a su ex. Cuando un hombre va tras una mujer, este quiere que le preste toda su atención, especialmente al principio de una relación. Si una mujer sigue atrapada con su ex, esto no será así. A pesar de lo que nos dicen las comedias románticas en el cine, a los hombres no les gusta competir tan pronto en una relación. Y si sientes que esa chica todavía está atrapada con otra persona, no es buena idea empezar una relación con ella. Recuerda que jamás debes permitir ser plato de segunda mesa. Y no por cuestión de orgullo, sino porque puede que en realidad esa chica no esté interesada en ti a largo plazo. Si te interesa, puedes esperar un tiempo a invitarla a salir, pero esto no te garantizará que ella haya superado su pasado. 5. Demasiado necesitada. La necesidad es otro signo de desesperación. Las personas needy o necesitadas quieren estar cerca de la otra persona todo el tiempo. No les dan espacio para respirar, lo cual es esencial al principio de una relación, a menos que ambos estén necesitados y sea una coincidencia. Si ella te está asfixiando, si ella te está asfixiando, antes de que avancen a una relación seria, debes correr de inmediato. Debes saber que aunque todos estemos necesitados y todos necesitemos en algún momento de nuestras vidas un hombre sobre el cual apoyarnos, esto no implica que una persona en esta condición sea una buena opción para pareja. Aprende a diferenciar el auténtico interés romántico de la necesidad de apoyo. 6. Indiferente. En este punto, debes prestar mucha atención, ya que una mujer puede estar demasiado necesitada, como mencionamos en el punto anterior, o por el contrario, ser más que independiente, indiferente. Algunos hombres necesitan que sus egos se atiendan a diario, además de sentir que tienen el control en la relación la mayor parte del tiempo. No decimos que esto sea lo recomendable, pero tampoco lo es una pareja que parece ser indiferente a tu vida o tus decisiones. Estas mujeres terminan aplastando tu ego y tu autoestima. Debes tener cuidado con estas chicas, ya que vivir con ellas es como vivir en mundos paralelos. No quieren una vida de pareja, ni sienten interés en el otro. Si lo que buscas es una relación armoniosa con tu chica, mejor busca a alguien a quien le guste compartir sus gustos contigo y te acompaña al menos algunas veces en los tuyos. Tal vez esto tiene que ver con lo que quieres de alguna pareja. Hay quien piensa que esto no debe suceder así y se conforman con una pareja que no comparte y simplemente acompaña en algunas ocasiones. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la descripción.